Aquí en Credente, ubicados en esta ciudad de Monclova, Coahuila, los esperamos. Estamos ubicados en Plaza Médica de los Reyes, local 2829, en calle Corregidora. El teléfono es el 866-635-5071 y 635-7313. Muy importante, crédito en especialidades dentales. Para hablar de este sistema de financiamiento en donde ustedes puedan tener la opción de… Créditos a tres meses sin intereses. Obviamente nos ajustamos al presupuesto de los pacientes para poder checar y qué es lo que se puede hacer en cuestión de costos y financiamiento. Y recuerden que tenemos prácticamente todas las especialidades, desde odontopediatría, ortodoncia, endodoncia, rehabilitación, operatoria, obviamente también periodoncia e implantología. Aquí los esperamos en Credente. Credente cuenta con todas las instalaciones para cada una de las especialidades dentales. Como ahora nos encontramos en el área de implantología y de diversas curaciones que se realizan. Tenemos todo el equipo técnico como a continuación lo observamos. Esto es una serie de aditamentos como cámara intraoral. Y también, repito, esto es para realizar una serie de cirugías e implantes. Estamos conociendo las instalaciones de Credente para que con toda la confianza y para toda la familia ustedes puedan realizarse todas sus curaciones dentales. Esta es la sala de rehabilitación y operatoria dental. Aquí es para realizar resinas, coronas, puentes y todos los ajustes de las diversas piezas dentales. Nos encontramos en el área de rayos X de Credente. Estamos conociendo la tecnología para sacar diversos tipos de radiografías, como laterales de cráneo, los estudios de radiografías periapicales y también las radiografías panorámicas. Estos estudios son importantes para los implantes dentales, para los tratamientos periodontales sobre todo y para los de ortodoncia. Y no se preocupen si los niños tienen que hacer antesala y esperar horas y horas para entrar a ver al dentista. No hay ningún problema. Cuando les dicen que van a hacer la cita en Credente, son los primeros en apuntarse. Son los primeros en querer venir porque aquí está el área de juegos, ¿no? Infinidad de juguetes que podemos encontrar para que ellos se entretengan mientras pasan a la consulta. Aquí los esperamos en Credente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!